Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Está todo el tiempo que vivo sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo A soñar despierto Y a pesar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a hacer Yo no he podido Olvidar tus besos Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron Que me acostumbraron Que me acostumbraron A vivir contigo A soñar despierto Y a pesar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a hacer Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida